Hablamos de los padres, de los padres Pero siguen siendo los hijos los culpables O nosotros que les damos pie Para no saber por qué No notáis la ausencia, atormecida conciencia Es sistema de problema o no Tengo yo que no lo entiendo No, no se entiendo Mi voluntad, expectativas ajenas a la realidad Mi escapismo pasajero es sincero Asistemáticos ¿Por qué nos dicen que no podemos mirar hacia atrás? ¿Por qué nos convertiremos en estatuas de sal? Se libre y busca esa nube ¿Por qué es el sistema? Soy el producto radical de un estado federal Y soy el producto radical de un estado federal Y soy el producto radical de un estado antisocial Soy el producto radical de un estado federal Y soy el producto radical de un estado federal Y soy el producto radical de un estado antisocial Y es de la vía ¡Suscríbete al canal!